El próximo 23 de septiembre, el alcalde de Valle de Santiago, Manuel Granados, rendirá el primer informe de actividades. Dentro de los temas que el Edil destacará son en materia de infraestructura, desarrollo económico, educación y apoyo a vivienda. En el primer año de administración pública municipal, el gobierno local ha invertido 86 millones de pesos para obras de infraestructura. Ha colaborado en la colocación de 1.100 personas en diferentes empleos. Además, en un año se han invertido 4 millones 200 mil pesos para apoyar con becas a 2.100 estudiantes de diferentes niveles de educación. Y en cuanto a vivienda, se han apoyado a 1.800 para mejorarlas. Además, la administración a cargo de Manuel Granados ha trabajado en mejorar los servicios públicos de la ciudad, en desarrollo social, en salud, en educación, deporte, cultura, en obras públicas, desarrollo económico, turismo, en prevención del delito y seguridad pública.